En MC, cada semana el reloj avanza y nos acerca a la máxima celebración del horror. Ya viene. Especial rumbo al Halloween. Cada viernes, una película que nos pone más cerca del día más esperado por los fans del horror. Considérense advertidos. Especial rumbo al Halloween, todos los viernes, nueve de la noche, MC. ¡Gracias!